Hace un ratito, ayer fue el último día para poder sacar la credencial cívica, justamente dos meses y medio previo a las primeras elecciones del año 2024 que van a ser las internas. Este plazo rige para todos los nacidos en nuestro país que cumplan 18 años al domingo 11 de mayo de 2025, inclusive día en el que tendrán lugar las elecciones departamentales. Bueno, desde las primeras horas de la mañana se podrán imaginar que hubo larguísimas filas allí en Ciudad Vieja donde está ubicada la Oficina de Registro Cívico Nacional de Montevideo y al tratarse del último día habilitado para poder sacar este documento, la Corte Electoral informó que las oficinas inscriptoras iban a estar abiertas hasta la medianoche. Así que vamos a ver cómo se desarrolló la jornada del día de ayer y para eso recibimos ahora a José Garchito Orena, él es el Ministro de la Corte Electoral. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día, bienvenido. Bueno, para empezar, ¿qué balance podemos hacer de lo que fue la jornada en el día de ayer? Y en definitiva, ¿cuántas personas lograron sacar la credencial cívica? Bueno, tal como estaba previsto, ayer fue un día, una jornada muy intensa, no solamente en Montevideo, también se trabajó muchísimo en las cuatro oficinas de las cinco, porque había una oficina en Atlántida, de las cinco oficinas de Canelones, también en Maldonado, en Salto, en casi todos los departamentos hubo mucho movimiento. Montevideo, naturalmente, es el departamento que tiene más habilitados para votar y por consiguiente es donde se concentra la mayor cantidad de personas interesadas en hacer el trámite. Y ayer, como ustedes decían, desde las 9 de la mañana, que se abrieron las oficinas y hasta la hora 24, el flujo de personas fue constante, ¿no? La verdad que las colas daban vuelta a la manzana. Pero bueno, todo transcurrió normalmente, muy fluidamente, por momentos ellos van a hacer hasta 100 trámites por hora, la verdad que los funcionarios electorales se ganaron el aplauso con el que se cerró la jornada laboral de anoche, de ayer, y bueno, se pudo atender a todos los que concurrieron a inscribirse. O sea, quienes arrancaron el día de ayer ahí a último momento, ninguno se quedó sin poder sacar la credencial. No, ninguno, ninguno, no. Todo el mundo pudo ser inscripto y, de hecho, 12 menos cuarto, por lo menos acá en la oficina de Montevideo, ya no había público para atender. Cayó una chica, 12 menos cuarto, corriendo con su partida. ¿A la bruguaya? Sí, le pregunté, digo, ¿por qué estás llegando hasta ahora? Y me dice, porque tengo una bebé, vine varias veces, y había gente y, bueno, esperaba que aflojara la cola para entrar y, bueno, vine hasta ahora por eso. Bueno, se justificaba, entonces. Se justificaba. ¿Cuántas personas pasaron entonces ayer? ¿Hay un número final? A nivel país se hicieron más de 5.000 trámites inscripcionales solamente, también se hicieron traslados y se hicieron renovaciones, por más que se les decía a las personas que la renovación se puede realizar hasta el mismo día de la elección, o sea, no hay plazo de vencimiento y por consiguiente podían hacerlo en cualquier otro momento, con menos cantidad de público y más rápido, pero hubo personas que igual prefirieron esperar y hacer su trámite de renovación de credencial. Pero solo en inscripciones se hicieron más de 5.000 en todo el país, casi 2.000 en Montevideo, solo el día de ayer, ¿verdad? También se trabajó el sábado y el domingo, se hicieron arriba de 1.000 cada uno de esos días, en Montevideo me refiero. ¿Y tienen una estimación de cuánta gente se quedó sin hacer el trámite de las que les correspondería por la edad de entrar en el padrón? Lo que sabemos es que se inscribieron en este periodo inscripcional 2020-2024, 248.011 personas, no sé, 248, un poco más de 248.000 personas. Eso es lo que sabemos. La estimación que había hecho la Asociación Estadística de la Corte Electoral en su momento, teniendo en cuenta los nacimientos y las defunciones del periodo, eran 244.000. A los que hay que sumar lo que llamamos inscriptos tardíos, personas que pudieron haberse o debieron haberse inscripto en el periodo inscripcional anterior y no lo hicieron por diferentes motivos. Personas que hoy tienen 25, había una señora ayer de 40 años, según vi, por ejemplo, en el informativo, que se acercaba a inscribirse. O sea, esos son los inscriptos tardíos, es difícil de cuantificar, por lo cual esperábamos una cifra de entorno a los 245.000 personas. Bueno, 248 está dentro de lo razonable. Ahora viene un periodo en el cual uno se puede inscribir, no participan las internas, pero sí en las nacionales, ¿no? No, ya el periodo para inscribirse terminó ayer. El registro se cierra ahora hasta el mes de julio de 2025. Por 14 meses va a estar cerrado. De hecho, el padrón de la interna también está cerrado. Cerró el pasado primero de abril. Son 2.766.000 personas, 324, que van a poder votar en la interna. Quienes se inscribieron ayer, obviamente, no van a votar en la interna porque están fuera del padrón. De hecho, desde el 1 de abril hasta ayer, estaba sacando la cuenta, se inscribieron 21.000 personas. Esas 21.000 personas no van a votar en la interna. Van a poder votar si tienen 18 años en las elecciones de octubre y la eventual segunda vuelta de noviembre y en las departamentales y municipales de mayo, pero no en la interna. Pero la interna, al no ser obligatoria, no arrastra una sanción para aquellos que no vayan a votar. Claro, el voto en la interna no es obligatorio, no hay sanciones. No hay multa, exactamente. En lo que respecta al calendario de la Corte Electoral, los próximos hitos hasta las internas, ¿cuáles serían? No sé si, por ejemplo, está abierta la posibilidad de algún traslado todavía. Sí, sí, es importante eso. Todavía hay posibilidad hasta el 30 de abril de realizar traslados interdepartamentales, que fue el segundo trámite en cantidad, ¿verdad? Hasta ayer se habían realizado 80.000 traslados interdepartamentales y ese trámite se puede seguir realizando hasta el próximo 30 de abril. Después, la otra fecha importante que tenemos por delante en el calendario electoral de calva interna, la elección interna, es el próximo 31 de mayo, que es la fecha de cierre para el registro de hojas de votación y también de precandidaturas a la presidencia de la República. Ese día también trabajaremos hasta la hora 24 para justamente recibir las hojas de votación de los sectores y partidos políticos. O sea, hasta ahí se pueden presentar precandidatos y ahí quedaría definida cómo sería el pool de opciones entonces de cara a las internas. Claro, ese día sabremos efectivamente cuántos partidos comparecen a la interna y cuántos precandidatos por partido o cuántos precandidatos en total se van a presentar a la elección interna. Hoy no lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que pueden presentarse a la elección interna hasta 23 partidos, pero no sabemos cuántos de ellos efectivamente van a registrar hojas de votación y ese día, 31 de mayo, sabremos en definitiva, como digo, cuántos precandidatos de todos los que han anunciado su precandidatura, bueno, finalmente van a competir. La otra fecha importante, obviamente, es el 27 de abril que es el límite para presentar las eventuales convocatorias a plebiscito. Esa es la otra fecha, sí, el otro límite que tenemos. Ya tenemos un plebiscito, por lo menos, que es el de los allanamientos nocturnos, que fue aprobado por la Asamblea General. Ese ya no fue comunicado de la Corte Electoral y se están anunciando otros que sí, como ustedes dicen, tiene plazo hasta el 27 de abril para presentarse las firmas ante la presidencia de la Asamblea General. No es ante la Corte, ¿verdad? Las iniciativas se presentan ante la presidencia de la Asamblea General y la presidencia de la Asamblea General la remite a Corte para que verifique si las consultas alcanzaron el 10%, la firma del 10% de los habilitados para votar. Ahí está. Pero la fecha del 27 de abril es para presentar ante la Asamblea General, o es para que la Asamblea General lo remita a la Corte. No, no, no. Es para presentarse ante la Asamblea General, hasta ese día y plazo. Luego, la Asamblea General lo remite a la Corte Electoral y la Corte Electoral ya tiene reglamentado el mecanismo para la verificación de las firmas y, bueno, ese procedimiento veremos cuánto nos lleva, ¿verdad? Todo va a depender de cuántos proyectos se presenten, cuántas parejas de funcionarios electorales puedan conformarse a los efectos de verificar las firmas en función de las otras tareas que demanda la organización de la elección interna. Así que, bueno, eso veremos. Bien. Garchitorena, otro de los temas que va a tener que atender la Corte en los próximos días es la presentación por parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, que este lunes presentó una denuncia por delitos electorales, justamente ante la Corte Electoral, una situación que ya había ocurrido en otras oportunidades. A dos dirigentes que militan por el Frente Amplio, por un lado a Fernando Amado, el líder o el titular del sector Unir, que apoya a Yaman Duorzi, y también por otro lado a José Pablo Francini Valle, fundador del sector República Vallista, que por su lado impulsa la candidatura de COSE. ¿Cómo se va a trabajar a partir de ahora? ¿Cómo es el procedimiento ante la presentación de estas denuncias? Sí, como ustedes dicen, ya hay antecedentes en esta materia. La Corte recibe las denuncias, las analiza y falla, de acuerdo a lo que es en el marco de su competencia. Ya hay jurisprudencia en el sentido de solicitar a los partidos políticos que respeten los símbolos partidarios de otros partidos, ¿verdad? Pero veremos, desconozco naturalmente el tenor de la denuncia y la analizaremos y nos pronunciaremos oportunamente en función de ella. Muy bien, le agradecemos mucho estos minutos y con total seguridad vamos a volver a hablar a medida que avance este año electoral. José Garchito Arena, Ministro de la Corte Electoral, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, un gusto. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!